¿Qué tal? Buenos días. Bueno, los invitamos para mostrar la realidad de lo que está pasando en los dispositivos Mirame, en el parador nocturno. Es la realidad que nos encontramos a partir del momento que ingresamos a la gestión. Los vamos a invitar a hacer un recorrido de las instalaciones. Este es un dispositivo, un programa que se crea en el 2020, la resolución 493. De la misma se desprende la creación de este parador nocturno Bueno, queremos justamente invitarlos a que vean la situación real de este parador que se promovió para restaurar derechos de personas en situación de calle, personas de alta vulnerabilidad y realmente fueron avasallados todos esos derechos. ¿Se encuentran malas condiciones en el lugar? Las condiciones son deplorables, ustedes ahora van a poder ver realmente sin climatización en una provincia que en verano alcanzamos los 40 grados, no funcionan los aires acondicionados, la ventilación es muy mala, tenemos hacinamiento en este lugar. ¿Cuántas personas hay habitando en este lugar? Este lugar está preparado para alojar a 100 personas, pero la cantidad de personas alojadas diariamente es fluctuante. En verano por ahí disminuye un poco y aumenta mucho más en invierno que se llega a hasta 100 personas. ¿Hay un balance del dinero que se destinaba aquí en este lugar? Bueno, pudimos ver que en promedio, no tenemos los balances exactos, pero en promedio se utilizaban 40 millones anuales para sostener estos dispositivos. No sabemos a dónde fue ese dinero, ya que de esos 40 millones no se prestó servicio de comida. Acá no se está brindando o se brinda muy poco y con mucha dificultad. Esto genera situaciones de violencia, porque las personas que se vienen a alojar vienen a recibir un plato de comida. Cuando se enteran que no la van a recibir, muchas veces se generan situaciones de violencia. Tuvimos hace unos meses una persona que se enojó, rompió la puerta principal con un palo. Hoy en día la puerta principal es una mesa que se levanta. Estamos viendo, por supuesto, la posibilidad de buscar otro material para la puerta de ingreso para prever este tipo de situaciones. ¿Cómo se encuentran otros dos lugares de Mirame? ¿Por qué hay dos más? ¿Dos más puede ser? La situación en general es similar en todos los dispositivos. Hay situaciones de hacinamiento, falta de comida. ¿Cuántos espacios como este hay en Resistencia o en el área metropolitana? Existen tres dispositivos Mirame y este parador nocturno. ¿Cuál es el proceso, Ministra, para que las personas puedan venir a alojarse a este lugar? Las personas vienen a alojarse a este lugar, se les hace una ficha técnica donde se les toman todos los datos y se hace una evaluación técnica de la persona. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos de la actual gestión para revertir esta situación? Bueno, principalmente y teniendo en cuenta los problemas presupuestarios que nos dejó la gestión anterior, la primera medida que vamos a tomar con respecto a los dispositivos es tratar de relocalizar a las personas que buscan y que necesitan de estos dispositivos para pasar la noche o para reintegrarse a la sociedad, dividiendo y separando. En primer momento hay tres dispositivos, por lo tanto vamos a buscar la manera de alojar mujeres y niños en uno de los dispositivos, hombres en otros dispositivos, y personas con otro tipo de problemáticas como consumos problemáticos o problemas de salud mental en otro de los dispositivos. ¿Las instalaciones sanitarias? Perdón, no escuché. ¿Las instalaciones sanitarias? Las instalaciones sanitarias son muy deficientes, muy deficientes, tenemos problemas muy habituales con las instalaciones, es muy difícil también sin presupuesto o con un presupuesto que ya está agotado llevar adelante las reparaciones. Ministra, con respecto a quién tiene que rendir cuentas y dar explicaciones de esta situación, a quién se le va a pedir que explique esto y que de alguna manera rinda cuentas y de algún modo alguien debería pagar toda esta realidad que se está viendo, ¿quién debería ser? Bueno, esta es una realidad que inició en el 2020 este programa, y nosotros recibimos la gestión hace una semana, por lo tanto está claro los responsables quiénes son y quiénes deben responder y se les va a pedir que respondan a la gestión que debía garantizar los derechos de estas personas, que presentó un programa informando que iban a garantizar y que iban a promover los derechos de estas personas, y podemos ver, ustedes van a ver ahora, en qué condiciones dejaron la gestión. ¿Se está desarrollando una auditoría? ¿Una situación que debe ser respondida por la gestión anterior en estas áreas del Ministerio de Desarrollo Socialista? Todas las situaciones, el tema de las deudas con los proveedores principalmente, eso es una de las complicaciones principales, no pueden brindar el servicio de comida porque se le debe a los proveedores. Bueno, lógicamente la Ministra ya lo explicó, en este sentido ella va a tomar las acciones que son necesarias, que es primero alojar a estas personas en un lugar distinto, iniciar un proceso aquí de mejoramiento de este lugar, porque los lugares son pocos y hay que mejorarlos a los que tenemos. Una vez que aquí se redistributan los espacios, esto va a pasar a ser, aún con el poco presupuesto que hay, a ser mejorado en todo sentido. ¿Cuánto tiempo va a llevar este mejoramiento? Este mejoramiento no lo puedo especificar cuánto tiempo va a llevar, pero seguramente va a ser en el menor tiempo posible, dentro de lo que significa en la Administración Pública, iniciar un proceso de, no ni siquiera licitación, pero de pasar todos los canales administrativos para poder lograr este mejoramiento concretamente en este lugar. ¿Dónde empezaría el mejoramiento? El mejoramiento de eso lo vamos a manejar, lo va a manejar el Ministerio a cargo de Karina Boteri y seguramente va a ser inmediatamente después, porque hoy ya la gente no va a venir más a este lugar, ya va a ser ubicada, alojada en los otros lugares, a los efectos de poder tomar cartas en el asunto. ¿Pero hay capacidad en los otros lugares para la cantidad de personas? Acá venían alrededor de 20, 30 personas o más. Sí, hay capacidad, se va a trabajar en eso, hay capacidad optimizando los recursos que tenemos.